Antes les pedía la colaboración inmaculada para encontrar al dueño o la dueña de esta foto. Pues ahora también les pedimos la colaboración porque lo que van a ver ahora, pues nunca lo habíamos visto. Y por eso, a ver si alguien nos puede ayudar. Estamos intentando localizar al dueño de este coche. El coche Belén, ¿sí? Lo están viendo. Ha montado el Belén en la bandeja trasera para sorpresa de todos los conductores que se encuentran con este vehículo a su paso. Ahí está, el nacimiento, los reyes y todas las figuritas, las vacas, las ovejitas en la parte trasera del coche. ¿De quién es este coche? Por favor, que nos envíen un WhatsApp, que queremos hablar con él. A ver si el coche es híbrido, eléctrico y si puede entrar en el Madrid Central, ¿eh? Porque, oye, todo no. Bueno, con nacimiento se le permite. ¿Te gusta el gospel?